Maestros y estudiantes que nos acompañan, es un placer para todo el personal docente que ustedes estén aquí honrándonos con su presencia el día de hoy. Vamos a hacer el llamado, vamos a integrar primero que nada la mesa principal y vamos a hacer el llamado a nuestro director municipal, a la mesa principal, el licenciado Carlos Humberto Dugón. Si por favor nos regalan un fuerte aplauso. Asimismo hacemos el llamado a integrar la mesa principal a nuestra directora, la licenciada Maritza Alvarado. También llamamos a los compañeros docentes, Leiva, el secretario de la institución. Licenciado Ángel Hueso, licenciada Yonari León, licenciada Moreno. Un fuerte aplauso por favor. Viendo integrada lo que es la mesa principal, les damos la bienvenida y asimismo continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Vamos a hacer el llamado a las personas más importantes del evento de este día, a nuestros graduandos y vamos a comenzar con nuestra estudiante, Chailin Nicole Saavedra López. Valdivieso Madrid. Gabriela Vanessa Alvarado López. Glendi Isabel Hernández López. Jessica Yanet González Pérez. Nancy Marelli Ramírez Chávez. Alejandra Quintanilla Ochoa. Tania Gisela Hernández Agustín. Yansi Carolina Ramírez Pérez. Yareli Pleistey Dera. Jenny Elizabeth Hernández. Cristian Alejandro Enamorada. Jairo Danilo García Sosa. Robin Aldair López. Daniela del Carmen Solorzana. Dulce María de Jesús Membreño. Erika Carolina Dubón. Genesis Carolina Mejía. Juana Sogueida Dubón. Larissa Yamilet Solorza. Lourdes Abigail Madrid. Mandy Nicole Puente. Maver Saray Pedaza. Huimi Estefany Galdanez. Arnold Daniel Martínez. Gerson Anael Sánchez. Limber Adonai Solorza. Ronald Gerardo Sánchez. Junior Alexander Orte. Si crees en lo que dices, si crees en lo que haces, serás más efectivo, más apasionado y más auténtico en todo lo que haces. Hacemos el ingreso del pabellón por el alumno con mayor índice académico, por lo que pedimos que mantenernos de pie y los que están sentados, ¿verdad? Ponernos de pie. Este ingreso lo hará la alumna. Aplausos. 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 el llamado a la licenciada Evangelina Tábora para que nos ayude con la oración de acción de iglesia. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por un nuevo día, por este día tan especial que es la graduación de nuestros jóvenes. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que recibimos a diario. Señor Jesús, también te damos las gracias por permitir a estos jóvenes que se gradúen y por cada día que nos das con tus bendiciones. Bendice, Señor, a cada joven, a cada padre por ese apoyo incondicional que tú les das a diario para que ellos puedan cumplir sus metas. ¡Gracias! 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 hacer, dirigir los destinos de la educación y haber hecho una labor durante este año dos mil veintidós. En primer lugar, para dar gracias a Dios, porque hemos salido como un municipio muy bien representado, con muy buenos indicadores de educativos, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad para poder felicitar y pedirle a cada uno de ustedes que le dé un aplauso a la señora directora, la profesora Marisa Alvarado, quien ha desempeñado un papel importante, con mucha capacidad, con mucho profesionalismo y que sin lugar a dudas ha hecho que este sistema hoy sobresalga dentro de los mejores en el municipio y seguramente del departamento. No puedo dejar pasar también la oportunidad para que ustedes reconozcan en cada una de las personas que lo formaron, en cada fin de semana cuando ustedes se presentaron, en cada oportunidad cuando usted dialogó, presentó sus tareas, ganó sus puntos y luchó para poder obtener el éxito que hoy tienen a todo el cuerpo de docentes aquí, a la profesora Flor, al profesor Germán Henry, al profesor Abner, a la profesora Evangelina y a la profesora Maciel, correcto. Venga ese aplauso fuerte para los compañeros, que te escucho porque sin lugar a duda, este año iniciaron algunos conociendo el Instituto Margarita de Amiga Crispi y hoy tienen el honor de dar graduados 30 alumnos, compañeras, 30 alumnos que hoy los tiran a la sociedad para que vayan a abrirse espacios para poder triunfar más en la vida. Sin lugar a duda, ninguno de ustedes jóvenes podría hacer lo que ahorita es después del poder de Dios y después del esfuerzo, del talento, del trabajo, de la formación que ustedes dieron a sus padres. Démosle un fuerte aplauso a todos los padres y madres que aquí están presentes. Buenos días, padres de familia, compañeros, maestros en común. Hoy en este día les voy a leer la biografía de Roberto Armando Ortoñez Flores. La tarde del domingo 26 de septiembre de 1966, nace en la ciudad de Tegucialpa Roberto Armando Ortoñez Flores. Segundo hijo del patrimonio entre don Roberto Armando Ortoñez Licona, comerciante y reconocido árbitro de la Liga Nacional de Fútbol. Entre la década de los 70 y los 80 y doña Isabel Flores Murillo, modista y amada de casa. A los inicios de los 70 asistió al jardín de niños evangélico y estudio en su primaria en la escuela prevocacional Raúl Saldívar, donde aprendió electricidad y carpintería. Sus años de colegio lo realizó en el Instituto Mixto y Güeras, donde gracias al apoyo e influencia de sus tíos, Elías Flores, quien lo motivó a desarrollar su talento musical y a participar en diferentes concursos colegiales y festivales nacionales en las canciones del Festival de la Sal, el gotín de planta del Festival de la Canción en el ICBC, donde interpretó éxitos internacionales de sus artistas favoritos, que lo hicieron ganar el primer lugar en 23 festivales en los que participó en la década de los 80s, en dos festivales Tony, donde también fue finalista posicionado en los primeros lugares. Desde muy pequeño presentó grandes inquietudes y habilidades por el arte y gracias a la influencia de su hermano mayor, Alberto, y su profesor de arte de colegio, toma la decisión de ingresar a la Escuela Nacional de Bella Arte, EMBA, donde tuvo el honor y aprender de maestro y artista nacionales. Ingresó en Bella Arte en 1987 como maestro de educación primaria, con especialidad en artes plásticas, en donde especializó su vocación artística en la escultura y la marca Inclinación. Buenos días, tengo el honor de entregarle este reconocimiento a nuestra directora Maritza Alvarado. Reconocimiento a dirección. Excelentes estudiantes porque han desarrollado las competencias necesarias para llegar hasta este día y para culminar su tercer ciclo con la mejor de las actitudes. Pero ustedes saben que entre ustedes siempre hay estudiantes que se han esforzado más. Y como les acabo de mencionar, honor a quien honor merece. Les vamos a hacer primero el llamado al tercer lugar de nuestro instituto, a Jairo Danilo García Sosa, quien es el estudiante que ocupa nuestro tercer lugar. Vamos a hacer la entrega de un pequeño reconocimiento, el cual será entregado por el licenciado Henry Iván Leyva. Así que si nos apoyen. Bien, como dijo compañera, honor a quien honor merece. Y este es el producto, ¿verdad?, del esfuerzo, sacrificio, Jairo. Entonces, como muestra de tu esfuerzo, hacemos entrega de este reconocimiento. Felicidades. Lectura, dice el citatorio. Centro de Educación Media Gubernamental CEMED Margarita Leomira Crispi otorga el presente diploma de honor Jairo Danilo García Sosa por su excelencia académica, obteniendo un índice académico de 94% en el presente año lectivo, dulce nombre Copán, 30 de noviembre del 2022. Para quien, pedimos un fuerte aplauso, por favor. Estudiante de ejemplo. Hacemos el llamado al segundo lugar, quien lo ocupa, Jenny Elizabeth Hernández. Un fuerte aplauso. Un estudiante muy dedicado. Para lo cual hacemos el llamado a la licenciada Marisa Alvarado, quien hará entrega de su reconocimiento y un pequeño incentivo para que siga trabajando en esas competencias. Quiero felicitarla a pesar de todo lo que le ha sucedido. Quiero decirle que es un excelente estudiante, siga así, no se desanime. Y pues de parte de la institución le damos este diploma de honor por su excelencia académica, obteniendo un índice académico de un 95%. A pesar de los obstáculos, continúa aquí con nosotros. Y ahora hacemos el llamado a nuestro primer lugar, a quien pedimos un fuerte aplauso, muy merecido, a la estudiante Yareli Giselle Leiter. Un fuerte aplauso. Para lo cual hacemos el llamado a nuestro director municipal, licenciado Carlos Humberto Dubón, y licenciada Marisa Alvarado, quien le hará la entrega de lo que es un pequeño reconocimiento, la medalla, que bien merecido. Felicidades. Marisa Alvarado, quien es nuestra directora. Profe, le hago entrega de parte del Instituto Margarita de Miracris Pizemed un diploma de reconocimiento por su destacada participación en el proceso educativo de nuestra institución. Se le agradece. Bien, doy lectura a su diploma, ¿verdad?, de reconocimiento de estudios finales del tercer ciclo. Dice así, por dudas, Gobierno de la República, Secretaría de Educación, Dirección Departamental de Educación de Copán, promoción, Roberto, profesor, Roberto Armando Ordoñez Flores, la dirección del Centro Educativo, Semel, Margarita de Omira Cristi, dulce nombre, otorga, diploma de estudios finales, por haber cumplido los estudios correspondientes al nivel de educación básica. Tenemos el registro 30 del 11 del 2022. Muchas felicidades, jóvenes, sigan adelante y hay que continuar con sus estudios. Aplausos, Vamos a proceder a lo que tanto ansían, a lo que los tiene tan nerviosos y por lo que han luchado todo este trayecto, ¿verdad? Sé que no ha sido fácil, pero ahora están aquí. Así que unos minutos, no pasa nada. quienes harán entrega nuestros miembros de la mesa principal. Así que vamos a hacerlos pasar a cada uno por nombre. Les pedimos que si vienen acompañados de padrinos, sean ellos quienes los acompañen. Si no están sus padrinos, pues están sus padres. ¿Para qué demos inicio? Hacemos el llamado a la primera estudiante, Chayly Nicole Saavedra y hacemos el llamado a sus padrinos. Chayly Nicole Saavedra Los padrinos esperamos un momento. Seguidamente suben al escenario. Hacemos lo mismo, ingresa al estudiante, esperamos un poco. pedimos que hacemos lo mismo, esperamos que el estudiante reciba su diploma. Se prepara Nicolás Hernández. Así va, así es su diploma. Cela Hernández y encerra. El estudiante reciba su diploma. acompaña esta hermosa mañana. Estudiante para hacer recibir su diploma. Isabel Enrique o padrinos. Jenny Elizabeth madre. 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 Baja. Adelante. El estudiante Robin Aldair López Medilla con sus padres o padrinos. Un aplauso, por favor. Hacemos el llamado a Daniela del Carmen Solorza. María del Jesús Membre. Gracias. Gracias. Para su respectiva fotografía y el recibimiento de su diploma. Gracias. Con sus padres y padrinos que la acompañan. Seguidamente. Andy Nicole Fuentes González. Gracias. 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 de docentes que con mucho sacrificio veníamos cada fin de semana a dar lo mejor de nosotros muchos dejando nuestras familias ese fin de semana pero sabíamos que íbamos a cambiar la vida de estos 29 jóvenes para los cuales pido un fuerte aplauso porque se lo merece van a pasar al frente para la foto del grupo tanto de ustedes como con los estudiantes seguidamente van a pasar a hacer filas la parte de la comida y ustedes serán quienes los encargados de llevar el almuerzo hacia sus familiares así que les invitamos para que después de la fotografía continuemos compartiendo un momento hermoso en familia para lo que es el almuerzo así que hacemos el llamado al grupo a y lo que es el almuerzo Gracias.